Consulta general y medicina de calidad totalmente gratis recibieron los habitantes de las comunidades Tres Reyes Magos y Nueva York en San Francisco Menéndez. Y es que las lluvias de los últimos días han venido acompañadas de muchas enfermedades, pero que a través de este tipo de servicios que impulsa la comuna de este municipio, se busca garantizar la salud de la población en esta zona sur del departamento de Aguachapán. Sabemos muy bien que todas estas lluvias han traído muchas patologías, personas están sufriendo muchas patologías, como gripes, como infecciones en la garganta, y es bien importante que las personas puedan pasar a consulta totalmente gratis. Son 5 mil dólares en medicina, 11 médicos especialistas. Aseguro que una de las prioridades que tiene la municipalidad es acercar estas campañas médicas a las familias de escasos recursos económicos, y esta vez un total de 200 personas, entre adultos y niños, fueron los beneficiados. En base al estudio socioeconómico de cada comunidad, así se llevan estas jornadas médicas. La vez pasada estuvimos en el refugio, estuvimos en el cortijo, y posteriormente estamos analizando hoy en noviembre para dónde vamos a llevar la siguiente jornada médica. Don Misael llegó desde muy temprano para ser uno de los primeros en pasar consulta con los médicos especialistas, y se mostró satisfecho porque ya no tendrá que viajar, y se ahorrará unos dólares al visitar una clínica privada. Bueno, yo la consulta a mí es para la enfermedad de la expresión de los riñones. Ajá, entonces estoy en tratamiento, pero logrando la oportunidad que aquí está cerca, porque yo me tengo que estar a Huachapán. Y a veces no tiene unos recursos para el transporte, seguro, porque a veces es buena mañana, a las 7 de la mañana tiene que estar allá uno, entonces hay que pagar este vehículo para que lo lleven hasta allá. O sea, que esto es un ahorro. Es un ahorro para uno y para toda la comunidad acá, seguro. Mencionar que estas jornadas médicas se realizan cada mes en diferentes comunidades, gracias a la coordinación entre la alcaldía y la organización Sin Fines de Lucro, buenas nuevas. Para Caras Sucias Noticias, Miguel Castro.